Somos de quinto y estamos en la fiesta de la primavera y del estudiante. Bien, ¿a qué hora llegaron? ¿Cuál es la programación que va a haber? Contanos un poquito. Y nosotros, bueno, somos de afuera y llegamos a las 7 y empezó a las 8 y media. Y ahí vamos a hacer muchos juegos. Contame un poquito las postas que estamos viendo. ¿Pasaron ya por dónde ustedes? El primero, como así. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? No, tengo casi un número con los juegos, con los cuerpos. De la Juntura. Bien, ¿a qué hora llegaste? Llegué a las 7 de la mañana porque es el único colectivo que hay en la mañana. ¿Y te tuviste que llegar caminando acá y una jornada hermosa? Sí, sí, muy linda. ¿Ya pasaste por alguna posta o es la primera? No, es la primera. Suerte. Muchas gracias. Los docentes citados a las 8, los alumnos 8 y 30, los profes de educación física han organizado una serie de juegos. Están muy enganchados los chicos, muy, muy lindos. Todos re entusiasmados, re bien. Y nos ha hecho un día fantástico. Hasta el año pasado en la escuela lo hacíamos o en las inmediaciones o donde ellos desarrollaban educación física, donde tenían cosas para hacer como bandera, adornar el curso. Y bueno, este año los profes dijeron de cambiar un poco. Habían hecho karting un año de venir al río y con otra temática. Entonces, recontentos, re enganchados los chicos. Estamos viendo que son grupos identificados. ¿Es por curso o cómo lo hicieron? Sí, por curso tienen un color diferente. Así que, bueno, estamos disfrutando de todo esto, acompañando a los chicos, los docentes, que han venido un montón de docentes. El que no tenía actividad hoy, vino un ratito, saludó a los chicos y se fue. Sí, hoy es única actividad hasta las 13 horas. Mañana la escuela está cerrada por el Día del Estudiante. Y el viernes, única actividad, reunión de personas. O sea que los chicos no tienen clase. Hasta el lunes. No, por el tema de los internos, por eso el viernes tenemos la reunión de personas. ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, hermoso. Están los chicos jugando. Estamos yendo por las postas. Así es una forma de que participen todos. Están divididos por colores. Y bueno, y la están pasando fantástico, gracias a Dios. ¿Cómo lo estás viendo vos los chicos, Normita? Felices. Felices porque todos participan. Todos quieren estar, se han pintado. Están con flores, con globos. Están, están re felices. El viernes tenemos el egreso en Zárate de uno de nuestros alumnos, de Ricardo Neira. Se egresa como oficial de la perfectura, sí. Con unas notas impresionantes. Con el corazón y si es posible estar con él para apoyarlo. Y bueno, agradecerle porque él todos los años, o sea, desde que se egresó, viene y da charlas a los chicos. Ustedes lo han visto, le han hecho notas. Y él visita la escuela siempre, siempre está. Y bueno, es como decía Susana, un orgullo. Estamos en una jornada muy especial para los alumnos, que la esperan con muchas ansias. Trabajamos durante todo el mes de septiembre con el equipo de Profe de Educación Física, que acá tengo presente a mi compañera, Julieta. Anita en este momento está arbitrando un partido. Cecilia. Y Cecilia Bonaldi. Anita Tomati. Cecilia Bonaldi. Están arbitrando un partido final de volei, que les gusta mucho a los chicos. Ciclo básico primero y ciclo orientado después. Después de esto siguen las postas, hay afuera y adentro, hay para mojarse, para andar en gomas, varias postas. Y después tenemos el yo sé, que los chicos hacen lo que saben y lo presentan. Y después bailes interactivos, por curso, por tribu y los profes vamos a bailar también. Una jornada completamente distinta. Está completa la jornada. Tenemos hasta las 4 de la tarde hoy. Yo soy de segundo C y estoy en el equipo rojo. ¿Y qué has tenido que hacer? Tuve que jugar a las finales de volei recién con el primero, segundo y tercer año. Vamos por acá. ¿Tu nombre? Sabrina. Y bueno, soy de rojo y también soy de la promo. ¿Y también qué tuviste que hacer? No, yo vengo a levantar y bueno, con los chicos. Es muy importante una experiencia, la última. Es muy lindo, 6 años que estamos acá en el colegio, lo disfrutamos. Bien. Y a vos te pasa lo mismo, ¿no? Es como que es el último festejo en tu colegio. Sí, es el último festejo. Y bueno, el primero lo tuve en tercero, pero bueno, nos tocó hacer la presentación, todo y bueno, y después vamos a bailar en los bailes interactivos, todo, toda la promo. Lourdes Carniel de Soy Promo y Soy del Rojo. Y bueno, nosotros también nos tocó hacer la presentación. Vamos a tener que bailar en el Yo Sé y también vamos a tener que hacer una línea del tiempo de todas las canciones donde nos vamos a repartir temas y para ir recordando un poco nuestra infancia y de toda nuestra ida en el por el secundario. ¡Ay, qué bueno! Bueno, chicas, quiero que les manden un saludo a todos los estudiantes de Villa del Rosario. Bueno, muy feliz día a todos, lo merecemos. Gracias.